El viceministro de coordinación gubernamental, Gustavo Torrico, lamentó los conflictos que trajo la exigencia del censo para el 2023 en Santa Cruz y aseguró que la aprobación de la ley del censo fue la salvación de los dirigentes cívicos que solo perjudicaron al pueblo cruceño. El muertito en realidad lo tenía el comité interinstitucional y no sabía qué hacer con el muertito. Y entonces aparecieron los viejos políticos que se inventaron y dijeron hagamos una ley. Y el muertito se lo trasladaron a la asamblea. Haciendo la ley el muertito le devolvías al comité interinstitucional. Por lo tanto, ¿qué ocurrió ahí? Necesitaban una salida y se dio esta ley. En un principio, cuando hubo un concurso de leyes, todos querían poner su ley, todos querían salir en la foto. Llegan diputados, los conservadores, la competente de institucional, la universidad, etc. Y todas vulneraban la competencia que tienen que ser del Estado, constitucionalmente. Y entonces, ahí sí le doy la asamblea al presidente Morales, dijo, no se puede aprobar una ley de existencia. Obviamente que no. Pero si ustedes ven la ley ahora, ya fue una ley de pacificación, una ley ventana para el comité interinstitucional, para que pueda salir del embrollo en el que se había metido. Y que ya no tenía cómo salir. Gustavo Torrico califica también a la ley del censo como una ley perfume porque la promulgación de esa norma no afecta en nada al Ejecutivo, en contrapartida de lo que había mencionado por ejemplo el presidente del MAS, Evo Morales, indicando que la aprobación de dicha ley es un error histórico. En un principio, cuando plantearon las leyes desde Santa Cruz, obviamente tenía razón el presidente Morales, que dice, esa ley no puede ir porque le están quitando competencias al poder ejecutivo. Y al presidente, sobre todo al presidente Alcim, lo tenía todas las razones. Y muchos expresamos estas razones. Pero luego, ajustando la ley, como les digo, esta ley perfume, ¿qué dice? ¿En qué daña? En nada. Es como decir, ley de las repúblicas, todos los días saldría el sol y en las noches la luna. ¿Verdad? ¿En qué hemos afectado? ¿Nos hemos peleado con Dios, con el universo? ¿Qué hemos hecho? Absolutamente nada. Eso es lo que les entero. Fue una salida por la ventana para el competente institucional. No fue nada más. Un error pero histórico, dice Evo Morales, sostiene en su Twitter. Sí, y por eso le digo. O sea, no hay trabajo histórico. En un principio, en un principio, cuando estaba la, cuando mandaron la ley, cuando mandaron la ley desde Santa Cruz, en un principio, sí, esa ley no se la podía, esa ley no se la podía aprobar, porque esa ley, que la ley que mandaron desde Santa Cruz, que hablaba de fechas, que hablaba de una serie de cosas que es, esa es una competencia del Presidente del Estado. Ahí sí, yo le doy la razón al Presidente Morales. ¿Dijo? Sí. Y no se puede aprobar. Tenía esa razón. Y si ustedes ven hoy, la ley del perfume que se ha probado, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué dice esa ley? ¿Cambian algo? ¿El censo? ¿Cambian algo el decreto? ¿Cambian algo las competencias? ¿Qué cambian? Absolutamente nada. La ley de ella, reitero. Fue una ventana de salida para el Comité de la Institucional que se estaba ahogando y los violentos lo estaban sobrepasando. Necesitaba una salida. Y como nosotros tenemos que pacificar al Estado, tenemos que darle una salida. ¿Diceministro Sáed, entiende lo mismo que dice Arce, ese llamado a la unidad? ¿Que hay enemigos internos que lo quieren ver fracasar y acortar su mandato? Posteriormente, el dirigente Cocalero Morales respondió a Gustavo Torrico a través de su cuenta en Twitter indicando lo siguiente. Nuestro hermano Satuco aclara que la ley del censo era innecesaria porque no cambia absolutamente nada. Si la ley no cambia nada, ¿para qué la promulgaron? Si es perfume, como dice, debe ser por el mal olor del pacto con la derecha golpista. Leales siempre, traidores nunca, señaló Morales a través de su cuenta oficial en esta red social. Ante las acusaciones que hizo el presidente Arce en su discurso de gente que busca acortar su mandato en el propio más y que quieren hacerlo ver como un traidor, Torrico niega que con esas palabras se refiera a Evo Morales. No, obviamente que no. Evo Morales es el presidente del movimiento socialismo, es nuestro líder en la evolución, nuestro comandante, como dicen algunos, de esta evolución. Eso no está en discusión. En ningún momento se pone en discusión eso. Al igual que nuestro presidente Arce es el que gobierna este gobierno, eso tampoco está en discusión. Entonces, los enemigos internos se ven cuando se va trabajando en otros niveles. En el tema de Santa Cruz había mucha gente, por ejemplo, nuestra, nuestra, a otros niveles, incluso diridenciales, en algunos casos, tal vez con conocimiento o no, que nos exigían, por ejemplo, que pongamos ley marcial, toque de que saquen los militares, tanques a la calle, no. O sea, hay ese tipo de cosas, no. No hay que tomar, ustedes cubren tanto tiempo en política que no todas las palabras dicen lo que tienen que decir. Torrico, a pesar de la evidente división del MAS, sobre todo en la Asamblea Legislativa, niega dicha situación indicando que son problemas que deben solucionarse en un futuro congreso del partido. No, 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 no hay, no hay peleas, hay diligencias de opinión y obviamente esas cosas las vamos a acerclar cuando nos sentemos en un congreso y como nos dicen, vea, a chascas y a puñetos, como sea, nos vamos a acerclar nosotros. Pero ahí dice, el presidente dice que hay una lista, ¿no? ¿De qué lista se ha hecho? ¿Cuál lista? De traidores, dice, ¿no? ¿Lista de traidores? ¿Lista de traidores? ¿Habla de traidores? Pero a ver, ustedes han escuchado, pues, ¿qué nos han dicho que están haciendo una lista de traidores? Los cruceños también han hecho una lista de traidores, ahora estamos en tres listas. Torrico reitera que la ley del censo no afecta en nada al gobierno ni tampoco divide posturas en el MAS. Fue una forma de encontrar una salida por la ventana y fue plantear una ley. Una ley que, como ustedes han visto, no dice nada. Nada de nada. Repite lo que es el decreto, repite lo que está en la Constitución, repite lo que está en la ley electoral, no dice nada. Pero fue la tabla de salvación de un comité institucional y de un comité cívico que hace el desgaste total y a contra flecha de los dignos del tiempo. Necesitaban esa salida, se les otorgó esa salida. No es como se quiera ser ver como un premio a los violentos de Santa Cruz. No, no es así. Sino que hay que pensar en el bien mayor y el bien mayor era el pueblo cruceño. No podíamos tenerlo así. Entonces se dio esa ley, así lo entendió una parte del MAS, donde diputados, senadones, no lo entendieron así. Otra parte del MAS, bueno, son motivos de pensar, ¿no? Pero ya al fin hoy ha sido promulgada y como ustedes ven, la muestra de que esta ventana era lo que necesitaban urgente para salirse del conflicto de los cívicos, fue que apenas diputados lo aprobó y sin la certeza siquiera de que el Senado lo vaya a aprobar, porque el Senado podía desechazarlo y en una asamblea desechazarse, etcétera, ¿no es cierto? Ellos levantaron al bloque. Nos parece bien, hemos pacificado el país. No solamente es oponerse, pues, hay que también buscar una salida. Y esa salida fue esta ley, ¿no? Como les reitero, no dice nada. ¡Gracias por ver el video!